La Fiscalía General de la República procedió este jueves a incautar una de las propiedades de Hugo Barrientos Clara, quien fugió como viceministro de Obras Públicas durante la administración del expresidente de la República, Mauricio Funes. De acuerdo con las autoridades del Ministerio Público, la orden fue girada por el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio. Este inmueble es producto del desvío de cantidad de itinerarias que el señor Hugo Alfredo Barrientos Clara realizó de cuentas de su sociedad, la sociedad H. Barrientos Arquitectos, cuenta en donde había recibido fondos públicos. Según mi escritura, este inmueble lo adquirió en la cantidad de 150 mil dólares. Él está siendo investigado por actividades de lavado de dinero y de activos. La fiscal del caso explicó que esta propiedad y 43 bienes más del exfuncionario se encuentran en manos del Consejo Nacional de Administración de Bienes del CONAV.